Siempre hemos, como lo comenta el maestro Santiago, hemos trabajado de manera coordinada, ya lo señaló, no nada más en actividades académicas, sino incluso nosotros, como parte de la Fiscalía General del Estado, vemos los asuntos de carácter penal, entonces tratamos de que la gente, como bien lo comentó, tenga este fácil acceso a la justicia y muchas veces la ciudadanía o las personas acuden con un asunto de otra índole, un asunto familiar o civil, entonces existe esta canalización y este diálogo, esta comunicación institucional, para que la gente tenga este fácil acceso y para que pueda recibir una atención más pronta y efectiva. Sí, yo creo que, digo, ha sido fácil en el sentido de que estamos promoviendo y es gracias precisamente a los medios de comunicación que nos ayudan a llegar a la sociedad, promoviendo los beneficios que tiene el que utilicen los mecanismos alternativos de solución de controversias, el que puedan solucionar sus conflictos a través del diálogo, como bien lo comentaba mi compañero Santiago, a través de vías pacíficas, en donde no todo sea una confrontación, no todo tenga que agotarse a través de un litigio o tenga que agotarse ante un tribunal, sino que puedan realmente las partes, con ese poder que le da estos mecanismos, solucionarlo ellos mismos. Existe un catálogo de delitos de acuerdo a la legislación aplicable, pero lo más recurrente son los daños, amenazas, las lesiones, abusos de confianza, los robos simples, fraudes, normalmente esos son los que tienen un índice más alto. ¿Del total de estas situaciones en las que ustedes intervienen, se resuelven favorablemente o por esta vía? Sí, la gente… había un desconocimiento, hay que decirlo, por parte de la sociedad sobre los efectos o los alcances jurídicos que tienen, porque no sabían cómo funcionaba, pero una vez que se les informa y una vez que lo conocen, lo hemos comentado, realmente quedan satisfechos porque son procedimientos donde el poder o la participación directa la tienen ellos, quienes están involucrados directamente en el conflicto. Entonces, tenemos más que la satisfacción de las personas que ya participaron en un mecanismo alternativo, tenemos acuerdos que se cumplen en su totalidad y que son acuerdos sólidos, porque no fueron impuestos por un tercero. ¡Gracias!